Hola, usted está comunicado con Tecnipanacol Electrónica y Telecomunicaciones, para comunicarse con ventas, marque 1. Servicio técnico, marque 2. Telecomunicaciones, marque 3. Seguridad electrónica, marque 4. Para ser atendido por uno de nuestros asesores, marque 0. Gracias. Su llamada es muy importante para nosotros. Nuestros asesores se encuentran ocupados. En un momento su llamada será atendida. Hola, usted está comunicado con Tecnipanacol Electrónica y Telecomunicaciones. En este momento nos encontramos en hora de almuerzo. Por favor comuníquese después de las 2 de la tarde para que su llamada sea atendida por uno de nuestros asesores. Gracias. Lo invitamos a suscribirse a nuestro canal de YouTube. Ingrese al ícono de herramientas y active la casilla enviarme actualizaciones. Acompáñenos en Facebook y síganos en Twitter. Visite nuestro sitio web Tecnipanacol.com Cuatro Dos Cuatro Dos Dos No